...que recién ingresado, Marquerlo, Marquerlo, le roban en esta, le pega hasta Borges, queda ahí para Rafinha. Se apura ahora Blumin, 86, marca el cronómetro, andate arriba, le dice, y se frena este el conejo Arce. Ahí falta, hay infracción. Miguel Mendoza ya se levantó. Está bien, el final del partido de Erick. Sí, tal cual. A ver, se le está ahí en el partido a Don Dílio Rodríguez. Está haciendo su negocio, Libertad Gramamoré también, porque no había una opción donde no hayamos encontrado que por ahí se puedan detener las acciones. Por el otro lado, también hay un agarre entre Rafinha y Leandro Zaspe. Interviene Urazaña y se meten todos. Termina en desorden, 87 minutos. Marcamos el tiempo simplemente para ver cuándo comienza esta trifulca que ya tenemos en campo. Cinco, seis minutos por lo bajo, los cambios, el gol de Libertad, el gol no convalidado con el Bari. Más el negocio que parte de los minutos que también está generando Libertad Gramamoré. Ahí conversa Zaspe con Rafinha, intentan también calmar las aguas. Los caudales se han intensificado en estas últimas imágenes que vemos. O con Rafinha porque ya está amonestado. Sí. Claro, entendiendo que este es el partido a ganar. Para estos dos es una final. Alguien trae Urazaña y Gómez también se dejó de todo. Sí, 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 sí. Y acá ha lambrado un hombre, Abraham Cabrera, asistiendo al mismo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!